Bueno, ya vimos a los caballeros competir. Ahora ha llegado el turno de las chicas. Dianita Fit, por parte del equipo amarillo. Paola Viale, por parte del equipo rojo. Y la cumpleañera Brittany, también, por parte del equipo rojo. Al igual que los caballeros, primer y segundo lugar, se quitan la camiseta y vuelven con sus equipos. El tercer lugar, se va a la competencia de amenazadas del día de mañana. Con esta información, arranca la competencia de nominación femenina en... Tres, dos, uno. ¡Calle 7! Paola, Brittany y Dianita, la única amarilla en este momento en el campo de batalla. Por parte de los nominados, las chicas salen un poco más rápidas que el comienzo de los caballeros. Por acá, Dianita, hasta el momento, tomando un par de pasos por delante, pero todavía no hemos dado ni siquiera la primera campanada avanzando. Paola acelera y ahora pasa a la primera posición. Vamos a ver a partir de la tercera campanada en adelante, a ver qué tal le va a las chicas. Porque han empezado, a mi parecer, han empezado muy rápido. Es peligroso, ¿eh? Sí, es peligroso porque te puedes quemar, como lo decimos acá en el campo de batalla. Lo cierto es que por acá nadie ha tomado una ventaja muy clara. Todavía, al igual que los hombres, se siguen manteniendo todas las chicas muy cerca la una de la otra. La campanada avanzando, ley, lo vemos al fondo, apoyando a su esposa. Claro que sí, como debe ser, ya la campanada, Brittany. Acá importantísimo quedar entre las primeras posiciones. Si no puedes quedar de primero, por lo menos quedar de segundo lugar para no quedar con esta camiseta que nadie quiere tener, Marco. La camiseta de amenazado, sabiendo más que el día de mañana se viene esta competencia de amenazado y te puedes ir a casa. Qué complicado lo que estamos viendo acá. Es que Biale mantiene el ritmo. Sigue adelante. Están en un tú-a-tú por el segundo lugar de Anita Pitt junto a Brittany. A ver cuál de las tres, porque todavía es temprano para decir cuál de las dos. ¿Cuál de las tres? Aguánta el embate completo de la competencia. Lo cierto es que esta competencia está empatada a tres y será igual que la de los caballeros a siete campanadas. Lo que quiere decir que apenas están llegando a la mitad del recorrido. Vamos a ver quién tiene el aguante, la resistencia o el corazón para mantenerse con un ritmo sin detenerse hasta terminar la competencia. Está Biale avanzando, tiene la cuarta campanada de Anita Pitt avanzando. Importante también lo que decidan hacer ahora, arrancar a toda velocidad. Peligroso, riesgoso, pero una estrategia que también es válida, porque si hubiesen arrancado más lento quizás estuvieran más atrás o quizás tuvieran más aire para continuar con un mejor ritmo. Lo cierto es que comienzan a caminar y aquí es donde la cuestión puede cambiar en cualquier momento. Brittany en el tercer lugar. De Anita Pitt avanzando, tensión en el campo de batalla. Todo mundo pendiente, la chica dando el todo por el todo. La quinta campanada para Biale. Le faltan dos más. De Anita Pitt todavía se mantiene en el segundo lugar. Brittany que avance y se acerca de poco a poco. Leigh Cáceres en maracucho, como le dice a Anita Pitt, de cariño muy cerca. Biale apoyando a su esposa, que se mantiene en este momento en una posición importante, pero todavía falta competencia. Esto no termina, señoras y señores. Biale sigue adelante. Dianita Pitt en el segundo lugar. Brittany en la tercera posición. Cinco campanadas y faltan dos. Biale se acerca para dar su penúltima campanada. Tres minutos y medio. Daniel, qué tensión y qué complicada competencia. Qué regalo de cumpleaños para Brittany por acá. Todavía tienen opción. Lo que es cierto es que hay que mencionar. Paola ha demostrado lo que ha venido haciendo a lo largo de la temporada. Muy superior sobre sus rivales. Pero acá en segundo lugar va a estar muy peleado. Vamos a ver. Dianita y Brittany. Dianita avanzando. Va a dar su sexta campanada para salir por la última. Dianita sale por la última campanada. Si Brittany quiere alcanzarla, tiene que meterle velocidad en este momento. No hay tiempo para más. Paola a punto de llegar y terminar su competencia. Ahí está. Paola termina su competencia. Y Brittany por acá también da su sexta campanada. Avanzando Brittany. Avanzando. Dianita fin. Huelvo latino por acá. Parece que quiere quedarse con este segundo lugar. Una estructura que parece sencilla. Pero el bajar una y otra vez y levantarse cuesta muchísimo. Avanzando. Brittany no se rinde. Pudiendo haberse rendido. Pero sigue batallando hasta el final. Ahí está, señoras y señores. La campanada de Brittany. Perdón. De Dianita. Manda a Brittany a la fila de los amenazados. Un gran esfuerzo de Dianita fin. Le hacen quedarse con un segundo lugar muy valioso. Muy valioso, Daniel. Muy valioso. Porque te quitas también la camiseta de nominado y te salvas de un viernes negro, por llamarlo de alguna manera. Porque tenemos una competencia de amenazados y vamos a despedir competidores del campo de batalla. ¡Gracias!